¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco del partido del día de ayer contra Sociedad Deportiva Aucas, derrota de Liga 2 goles a 0. Realmente me gustaría empezar destacando lo positivo porque hay mucho que comentar pero quiero empezar por lo bueno. Si hay algo bueno es que Liga sigue puntero y que pase lo que pase en el resto de la fecha Liga no va a perder la punta. El único equipo que me preocupa de los que nos viene siguiendo es Barcelona porque es un equipo que tiene la jerarquía como para ganar los partidos que deba ganar y arrebatarle la punta a Liga. Porque después lo que suele pasar con Independiente, con Católica, con Macará que están cerca es que los partidos bravos no ganan. Y generalmente por eso se han quedado sin meterse en alguna copa Libertadores, sin llegar a conseguir títulos a nivel local. Quien sabe y este año alguno de ellos da el salto de calidad necesario pero por lo visto en temporadas anteriores hoy el que me preocupa es Barcelona que jugará el clásico del astillero y habrá que ver como le va. El resultado más conveniente es que gane Melec o que por lo menos empaten. Y el segundo aspecto positivo quizás si es que somos algo optimistas en el segundo tiempo me parece que Liga encuentra un esquema incluso con uno menos para jugar mejor. Y yo creo que se puede probar de aquí en adelante con un doble punta con Aguirre, con Martínez Borja y cuatro volantes pero no abiertos sino con Rombo me parece que a Liga le funcionó. Y ya vamos a hablar seguramente de esto en otro video. De ahí en más me parece que hay muchas cosas negativas, que hay un funcionamiento en Liga Deportiva Universitaria que no termina de estar aceitado. Lo habíamos hablado contra Universidad Católica, cómo jugó Liga el segundo tiempo, cómo llegaron los goles contra Católica. No fue superior Liga Universidad Católica pero sí se encontró dos goles, el uno de 30 y el otro de 40 metros y sí el segundo tiempo Liga defendió muy bien. Pero con la pelota realmente ofrece pocas respuestas del equipo de Pablo Repeto. Y el día de ayer a mí al menos me sorprende mucho lo hecho por Darío Tempesta, lo tenía en otro concepto, un entrenador más práctico de más juego directo por ejemplo. Pero acá la pizarra de Darío Tempesta espectacular porque hay un montón de cosas realmente positivas en cómo manejó Sociedad Deportiva Aucas. Y que a través de ese funcionamiento prácticamente maniató al equipo de Pablo Repeto. Algo que puedo criticar mucho ayer de Repeto que no me termina de gustar es que en la rueda de prensa salió solo hablar de actitud. Actitud y actitud y actitud que Liga no tuvo actitud pero de fútbol poquito. Y realmente habrá que preguntarse por qué Repeto no pudo resolver por ejemplo la presión adelantada de Fresotti. Ojo que a pesar de ser un jugador de más de 35 años si no estoy mal tiene 36 hoy Fresotti. Era quien lanzaba la presión de Aucas y prácticamente se lo puede ver en todo el primer tiempo junto a Lucas Villarroel y junto a Jordi Alcibar. Es decir tapando siempre el primer pase de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué tenía que hacer entonces Guerra, Corozo y Gavarini? Que quizás no es nuevo que lo suele hacer normalmente pero acá eliminó la alternativa de jugar con los medios centros. Y Liga empezó a lanzar pelotazos, Gavarini, Franklin Guerra, Moisés Corozo para que Martínez Borja Rivas se mate con los centrales y tratar de ganar alguna segunda pelota. Cosa que casi nunca pasó. Pero Repeto elige hablar solo de actitud. ¿Qué pasó por ejemplo por la banda de Pedro Pablo Perlaza? Entre Alvarado, Cuero y López esa banda se la comieron. Liga jamás encontró respuestas de ese lado Perlaza, Zunino y Lucas Villarroel absolutamente insuficientes para poder contener todo lo que hacía la gente de Sociedad Deportiva Aucas con mucha movilidad. López Figueroa que fue clave. Habíamos hablado en la previa de cómo arranca Figueroa que arranca botado hacia un lado y se va metiendo hacia adentro. La función acá fue incluso mucho más sacrificada del 10 de Sociedad Deportiva Aucas porque no empezó acá como extremo sino más bien en medio campo. Se lanzaba al ataque, también replegaba lo de Figueroa espectacular a nivel físico y técnico. Muy bueno lo del 10 de Sociedad Deportiva Aucas. Esa movilidad de él, de López, de cabezas liga jamás la supo descifrar. Pero es más fácil salir a hablar de actitud y casi casi echarle el muerto a los jugadores. Pero desde lo táctico en realidad ayer Repeto ofrece poquísimas respuestas. No pudo solucionar nada el primer tiempo incluso. Y esto lo hablamos con Olmedo, con Católica y lo volvemos a topar con Sociedad Deportiva Aucas. Físicamente liga no está bien. Es un equipo que supuestamente, y esto es una de las banderas de Repeto, presionar adelante. Mucha verticalidad, físicamente un equipo fuerte. Yo no veo un equipo fuerte acá físicamente. Si había momentos que Aucas topaba la pelota tranquilos, parados, la pisaban, conducían 3-4 metros sin presión alguna de liga. Y para mí eso sale desde la charla técnica. Y cae y muchachos vamos a presionar arriba, vamos a presionar en tal lugar de la cancha. Y para mí lo de liga fue replegar físicamente. Y alguien me puso en los comentarios en el partido contra Católica. Liga no terminó bien. Y hay que analizar. Contra Olmedo, liga gana el partido en el minuto 88. Es decir, hasta el final liga tuvo que ser un equipo que trató de proponer. Que trató de empatar primero el partido y después de ganarlo. Es decir, no hubo momento en el que pueda descansar con pelota o que se pueda rotar el equipo para descansar. Contra Universidad Católica, ¿qué equipo se cansa más? ¿El que tiene la pelota y el que propone o el que está corriendo a todo lado para tratar de quitar? Creo yo que el que defiende es el que más se cansa. Entonces liga contra Católica terminó fundida también físicamente. Y arranca este partido y el bloque defensivo es exactamente el mismo que viene jugando. Solo el Kunti, que es el que menos jugó. Después Moisés Corozo jugó prácticamente los otros partidos. Claramente llegan al partido con Aucas físicamente fundidos. Y sobre todo Lucas Villarroel y Jordi Alcibar. Que los dos el primer tiempo bastante flojito. Entonces ya no hablamos de actitud. Hablamos de que el entrenador no pudo rotar de manera coherente el equipo. Porque lo habíamos hablado incluso acá contra Olmedo. Puedes poner un equipo entre suplentes y titulares y algún juvenil. Por ejemplo hasta acá no aparece ni Jama ni Espinosa. Contra Católica si ponías todo. Y contra este Aucas podías rotar un par de jugadores. Y tenías un equipo fresco en los tres partidos. Me parece que acá en liga físicamente no llega nada bien a jugar contra Sociedad. Y me empiezo a preocupar por el partido que viene contra el Delfín de Manta. Porque liga jugó prácticamente todo el segundo tiempo con 10 jugadores. Atacando, proponiendo, yendo, pasando con laterales que pasaba bastante. Perlaza, Cruz con un Zunino que empujaba el equipo desde medio campo. Villarroel que claramente cuando le hacen el cambio sale bastante extenuado. Es decir me preocupa el partido del martes desde lo físico en liga deportiva universitaria. Porque no está bien el equipo. Y se puede entender de alguna manera porque hubo la para. Vienen partidos seguidos. Pero me parece que en liga a diferencia de otros equipos está mermado bastante. Se debe para mí enteramente a la rotación. O a la no rotación de Pablo Repeto en el equipo. Realmente me parece que Sociedad Deportiva Aucas en el primer tiempo nos superó por todos los aspectos del juego. En el segundo tiempo cambio un poquito la historia porque liga se suelta más. Empezó a encontrar la pelota en lugares donde en el primer tiempo no tuvo tanta facilidad. Yo creo realmente que mucho tuvo que ver la salida de Fresotti que sale cansado. El ingreso de José Luis Cazares hizo que ya no salgan a presionar adelante. Si no más bien Aucas eligió replegar y cuidar ese 2 a 0. Es muy inteligente lo de Aucas en el primer tiempo. Porque no hay una administración mala de la ventaja. Es decir es bastante buena porque no es un equipo que replegó como pasó con liga la semana anterior. Que para cuidar el 2 a 1 prácticamente nos colgamos del palo. Pero acá no Aucas decidió mantener la pelota y mantener la presión adelantada que prácticamente anuló al equipo de Pablo Repeto. El segundo eligen replegar y ahí si es cuando liga puede superarlo con algunas combinaciones. Si bien es cierto la jugada más peligrosa de liga. La primera al menos llega más o menos al minuto 60 en un tiro libre de Moisés Corozo. Que pasa bastante cerca. Que quizás es un aspecto positivo que olvidé mencionar. Tenemos un nuevo pateador de tiros libres Corozo le pega bastante bien. Hizo algunos goles en el Macara de Ambato. Y después liga una clara clara de verdadero peligro. La genera prácticamente al minuto 88 en un centro sin mayor historia. Pero que un jugador de Aucas en su afán de rechazar pega un balonazo que pega en el palo. Y después el choclo no pudo meterla. Y nada más. Realmente liga tampoco es que fue un equipo avasallador. Asallador que generó 50 ocasiones de gol en el segundo tiempo. Con uno menos es muy complicado. Además bermado físicamente la situación. Me parece que se le complicó mucho en el segundo tiempo. Aún así nos deja una cara un poquito más positiva que la del primer tiempo. Derrota dolorosa. Derrota claramente incómodo. Si bien es cierto no está prohibido perder. Alguna vez iba a pasar. Liga era muy difícil pensar que se puedan ganar todos los partidos. Pero me parece que este era un partido ganable. Como es el pinta al menos el del día martes contra el del fin de manta. Por plantilla, por presupuesto. Creo que liga sí tenía la obligación de ganar el día de ayer. Contra Sociedad Deportiva Aucas. Para ir cerrando vamos con las calificaciones. Vamos entonces con las calificaciones. Gabarini 6. Partido discreto. Me parece que no podía ser mucho más en los goles. Línea defensiva. Perlaza 6. Me gustó el Perlaza del segundo tiempo porque fue claramente mucho más incisivo en el ataque. Franklin Guerra 6. El segundo tiempo de guerra es bastante bueno. Muchas interceptaciones importantes para el equipo. El primero no es malo de guerra. Pero tampoco me parece que fue un gran primer tiempo del Mariscal Guerra. Moises Corozo de igual manera 6. Buen segundo tiempo. Incluso generando alguna ocasión de peligro desde la pelota quieta. El Chavo Cruz 5. Creo que de los dos laterales fue el que menos se mostró incluso en la segunda parte. Aún así mejoró bastante en el segundo tiempo. Medio campo. Jordi Alcibar 5. Lucas Villarroel 5.5. Lucas en el desgaste fue más importante que Alcibar. Aún así para mí los dos hacen un partido bastante bastante discreto. Matías Zunino 4.5. El primer tiempo fue espantoso de Matías Zunino. Pero en el segundo en otra posición me parece que Zunino ahí en el medio campo casi casi con un medio centro puede ser un jugador importante porque fue quien lanzó varias intenciones de ataque de Liga. Johan Julio 4 lamentablemente salió expulsado y eso claramente le baja su calificación. Muñoz de arranque me había parecido un 4 un primer tiempo bastante flojo pero cuando pude repetir el primer tiempo realmente Muñoz es quizás el jugador más claro de los ofensivos activando a Perlaza activando un par de veces al Chavo Cruz tratando de asociarse con Martínez Borja. El primer tiempo no es tan malo de Adolfo Muñoz así que le pongo 4.5 Martínez Borja 6 creo que fue el mejor jugador en ofensiva de Liga Deportiva Universitaria. Ezequiel Piovi que debutó 6 puntos y ya vamos a hablar completamente de Piovi porque hay algunas cosas para destacar. Rodrigo Aguirre 6 el uruguayo un buen rendimiento. Junior Sornosa 5.5 le hubiera puesto 6 pero me parece que todavía le falta un poquito más de sangre caliente a Junior Sornosa porque hay una jugada que lanza un taco cuando Aukas nos lanzó una contra. Y hay cositas que en este tipo de partidos perdiendo 2 a 0 por el contexto no te puedes poner a lanzar taquitos. Choclo Quintero 5 me gustó lo del Choclo creo que en los 15 minutos que estuve en cancha dijo hey yo soy el titular por la banda derecha. Me parece que la intención de jugar con interiores se terminó y si es que Pablo Repeto quiere insistir en extremos el Choclo deberá ser titular. Y Marcos Caicedo 4.5 rendimiento discreto del ex jugador de Barcelona. Hasta aquí este video de aquí nos vemos más tarde habrá dos temas importantes que quiero topar en otro video y seguramente mañana en la previa contra el Delfín de Manta. Hasta aquí este video si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo siempre gracias a tus mundo liga y nos vemos en un próximo video.